Hola chicos, espero que disfruten el video, este fue un pequeño video hecho por mi hace unas 4 semanas o un mes aproximadamente que grabé ese video pero les dejo que disfruten todo este hermosura de video y por favor suscríbanse sin estando, así que bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!